Hola Chile y el Como de Afife Dogman es presentado por Farmacias Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y ya como todos los días está con nosotros nuestra querida Afife Dogman, el Como. ¿Cómo estás Afife? Hola mi Juli querida, bien y tú. Bien, aquí con frío. Sí, está bastante frío, pero hoy día le vamos a poner ánimo, le vamos a poner una buena conversación y un buen tema, pero vamos a partir como siempre invitándolos a todos a visitar www.cruzverde.com porque además de toda la variedad de productos que siempre nos ofrece Cruz Verde, quiero recordar que lunes, jueves y sábado todo Dermocosmética tiene un 40% de descuento en la segunda unidad. Siempre comprar en Cruz Verde, seguro comprar buenos productos y a precios bajos, pues es duro. ¿Hay que aprovechar mañana el jueves entonces? Sí, pues jueves o el sábado, ahí cada uno ve, pero hay que entrar a cruzverde.com. Oye, ¿y te puedo decir algo Afi? Yo lo hice, yo lo hice y se pasó el despacho para rápido, me llegó el tiro. Impresionante, se los recomiendo de verdad, de verdad. Bueno, tú eres regalona de Cruz Verde, por favor. Oye, te cuento algo, nos fue tan bien en el concurso del lunes, que hoy tenemos seis packs para regalar por el Día del Papá. La mecánica, como siempre, es súper fácil, tienen que comentar, ahí están en pantalla, tienen que comentar la última publicación que subí hace un ratito en mi Instagram. Es súper fácil y vamos a dar a conocer, a ver, los ganadores del concurso del lunes, los vamos a dar a conocer el próximo lunes y los de hoy, miércoles, el próximo miércoles. Así les solo comentar ahí la última publicación. Buenísimo. Para que celebremos con Tuti el Día del Papá. Arroba Fife. Y a propósito, a propósito de esto, Juli, voy a partir haciéndole una pregunta a Eduardo de la Iglesia. Dispara. Eduardo, atención Chile, porque nos vamos a enterar de cosas íntimas en este momento. ¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel, Edu? Mi cuidado de rutina de la piel. Te diría que para el programa, un polvito. Un polvito translúcido antes de empezar. Nada más que eso. Nada más que eso. Pero una cremita algo. ¿Hidratante, protector de sol, nada? Nada. Nada. Mal, mal. Soy el peor. Soy el peor. Bueno, pues estoy así como estoy, pues mira. Oh, me tinca que Eduardo está dentro de ese gran número de hombres que ocupan las cremas de las mujeres. Como mi marido. De repente te acoí. Es verdad, de repente te acoí. Me caigo el frasco de mi señora. Bueno, por eso hoy tenemos una gran invitada que sabe mucho del tema porque además es una buena oportunidad de regalarle cositas al papá para que se cuide la piel. A ver, Edu, acércate de nuevo. Acércate de nuevo. A ver si otro animador se va a entregar a hacer esta cuestión. No, bueno, pero tú igual estáis bien, Edu. Oye, nos acompaña hoy la formadora de todas las dermoconsejeras de Cruz Verde, nuestra amiga Eva Carimán. Bienvenida, Eva. Hola, Eva. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Un gusto de hacernos nuevamente y de estar con todos los amigos de Hola Chile. Oye, vamos a entrar de lleno al tema Juli, o sea, Juli, Edu y Eva, sálvanos. ¿Qué es lo que tienen que saber los hombres para...? Porque también se tienen que cuidar la piel, ¿o no? Por supuesto. La piel del varón, y casi siempre el varón de repente tiene un poco más de retazo de ir a comprar producto y le ocupan producto a la señora. Y la gran diferencia, por ejemplo, el hombre tiene la hormona testosterona y que determina las características masculinas que le confiere, por ejemplo, la estructura diferente a la de la femenina. Por ejemplo, es más gruesa, es 20 veces más gruesa, se crea mucho más cebo, por ende también tiene mayor cantidad de poros marcados, ¿ya? Y por ende es más grasa y más brillante. Y también se somete a un estrés súper diferente todos los días, que es el afeitado y el rasurado. Claro, el estrés, o sea, definitivamente el afeitado diario es una agresión a la piel. ¿Y cómo el hombre debería revertir esa agresión para cuidarla diariamente? Es que lo que pasa es que igual sí o sí va a tener que estar expuesto a lo que es el afeitado, ¿ya? Pero, sí. Claro, pero ¿cómo cuidar para que esa agresión sea lo más leve? Porque tú me contaste en algún minuto que a lo largo de la vida un hombre se afeita en promedio como 17.000 veces. Sí, imagínate, todos los días son 17.000 veces en su vida, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, mira, lo ideal es usar una espuma a afeitar que se ayuda al mejor deslizamiento de esta máquina, ya siempre seguir el crecimiento del vello que se hace abajo, y para evitar también cortes, que eso hace que la piel se propague también. Si se genera algún corte, puede propagarse microorganismos o bacterias que vayan a sobreinfectar esa zona. También hay que tener cuidado con la higiene también de estas hojas. De repente cuando van a las peluquerías o parón a hacerse la barba, que yo lo encuentro súper bien, que se ve muy guapo aparte, pero hay que pedir también que se desinfecten también estos utensilios, ya que de repente se pueden causar también hongos en la barba, así que eso también es peligroso, ¿ya? Lo ideal es usar productos que sean adecuados, que ayudan al mejor deslizamiento, como te digo, de lo que es la máquina de afeitar, y luego de eso trabajar también con productos que sean, por ejemplo, calmantes, sensibilizantes para calmar también después del afeitado, que es súper agresivo, por ejemplo, un bálsamo Asterce. Y antes, para usar, por ejemplo, podrían perfectamente usar una espumada aceita. Oye, Eva, pero... Hacézalo más a tu cara para que se vea. Eduardo, ¿tú querías preguntarle algo a la Eva? Sí, es que ahora que Eva lo dijo, yo uso un champú especial para la barba, porque la barba hay que cuidarla un montón, hay que mantenerla limpia y por más que uno la vea brillante y todo, de pronto se puede generar infecciones ahí, entonces uso un champú especial. Entonces me lavo el pelo con el champú para el pelo, me enjuago el pelo y después me lavo la barba con un champú especial. Ese es el máximo cuidado. Pero es verdad, de repente le saco crema a la pame y me pego una cremita con la crema a la pame y después pega el grito que se le acaba la crema rápido y soy yo el que la voy a usar. Oye, bueno, ahí hay un error, no sé si a la Julia, creo que a la Julia con su marido le pasa lo mismo. ¿Por qué los hombres no deben usar la crema de nosotros, Eva? Porque la piel de la mujer, como te digo, es diferente a la del varón, es más gruesa la del hombre y también es mucho más oleosa, entonces genera mayor cantidad de brillo y los poros más dilatados. Imagínate usar la crema de la señora y la señora tiene piel seca, va a ser contraproducente, entonces obviamente esto va a generar mayor producción de puntos negros, se va a ver mucho más oleosa, pero sin embargo los varones tienen que hidratarse, imagínate que se someten a este estrés diario de lo que es el rasurado y el aceitado, tienen que sí o sí hidratar. Para eso hay productos que son, por ejemplo, libres de aceite, que solamente van a hidratar y son texturas muy ligeras. Hay para todo tipo de pieles, pieles más mixtas a grasa. Es que ahí tú diste en el punto, Eva, tú ahí diste en el punto, porque yo sé que a Eduardo, a Germán y a todos los hombres de este canal le carga que las cremas sean como aceitosas y esa sensación de andar aceitoso y se pone a alegar, ay, que tus cremas son aceitosas, son mis cremas por algo. Pero bueno, independiente de eso, ¿hay productos hoy día que son como dedicados para ellos, para que no queden con esa sensación como grasosa que les carga? Exacto, siempre preferir texturas que sean ligeras. Siempre hay que comprarle a un hombre una textura que sea ligera o libre de aceite. Eso les va a encantar. Y de verdad, ya de repente los hombres no prefieren aplicar su crema por esto mismo, que me cuenta que quedan oleosos, brillosos y que durante el día secretan más cero. Claro, pero eso es porque tal como dice la Julia, o sea, no tienen el hábito internalizado, porque los hombres como que ahora último nomás se preocupan más y no se interiorizan de lo que tienen que saber. Así que esta es una muy buena oportunidad. Eva, ¿qué pasa con el protector solar? Para el hombre es tan relevante como para las mujeres, ¿no es cierto? Con mayor razón. Imagínate que al pasar la navaja o el afectado todos los días, ¿se acuerdan lo que hablamos programas atrás de la barrera protectora? Sí. Ya, entonces esta barrera la arrastramos con la máquina de afectar, entonces la piel queda muy sensible. Y aparte queda muy destabilizada. Entonces obviamente los rayos UVA, el infrarrojo, la luz visible, hacen de las huellas en la piel, sobre todo un varón que por ejemplo, que hace deporte al aire libre. Edu. Tiene que tener una protección solar todos los días y poderla retocar. Entonces ahí vamos ya, por ejemplo, con una limpieza todos los días, con un gel, un exfoliante una vez a las semanas para minimizar el tamaño de los poros y evitar que estos puntos negros vayan o comedones se vayan a ir formando. Y también tener el cuidado del afeitado. Todos los días hidratar después de este producto y después de la hidratación, aplicar el protector solar. Hay texturas muy, muy ricas para la piel del varón, que son texturas fluidas. Ya, por ejemplo, en el caso de este producto, que se agita y es muy, muy líquido. El livianito, ¿cómo se dice? Sí, mira. Ah, sí. Un poquito más al centro. Hace tu cara. Hacia el otro lado. Ahí. ¿Qué le cuesta a uno esta cuestión de la cámara? Uno como que se va a poner. Al otro medio. Al otro medio. Eso, ahí. Oye, pero se absorbe de inmediato. Qué rico. Sí, y no deja brilloso. Oye, ojo, es súper importante lo que dijiste tú. La piel de los hombres es 20% más grasosa que la de las mujeres. Por eso es importante elegir el producto adecuado. Ahora, los hombres usan, obviamente, en la mayoría de los casos, el pelo corto. Algo me dijiste tú en relación a que el protector solar también había que ponerlo en las orejas por lo mismo. Exacto. Mira, hace un tiempo atrás, una amiga que trabaja en una liga del cáncer, me comentó y me dijo, Dila, tú, a todos tus clientes que te apliquen protector en las orejas porque es el daño que se genera. El varón toda la vida lleva el pelo corto, desde que nace hasta que se muere. Exacto. Excepto que sea ya con el estilo ya que tenga el pelo largo. Pero, imagínate esa radiación todos los días en la zona de las orejas. Se genera un cáncer. Hay mucho cáncer de orejas en los varones. Y eso es para que tengan conciencia de la utilización del filtro solar tanto en invierno como en verano. Y tener presente que todos los días cuando ellos se pasan estas navajas o máquinas de afeitar, están generando, están más propiosos que las mujeres generan más manchas. De hecho, las consultas que se hacen en los dermatólogos son por la caída del cabello, por problemas del afeitado como es la foliculitis, ya que ahí es cuando el pelo se encarna y no sale. Y también por lo que es manchas en la piel o el cáncer. Ya, así que es importante eso. De hecho, la piel del varón, al ser más gruesa, tienen un beneficio que envejece más lento que el de la mujer. La mujer envejece mucho más rápido. Porque el hombre, el colágeno lo va generando constantemente. A diferencia de la mujer, que la mujer, por ejemplo, lo pierde como de golpe en serios de menopausia y postmenopausia, el hombre da poquito. Pero cuando llega el envejecimiento en lo que es varón, inmediatamente se instala con arrugas y sujos profundos. Claro, y además que la procesión va por dentro, el hombre, no. No es chiste, no es chiste. Una pregunta para la Eva. Eva, según el sector de la cara, ¿en qué sentido me tengo que afeitar? Porque aquí me afeito hacia abajo, pero aquí me afeito hacia arriba. ¿Estoy bien o la estoy embarrando? Pero hasta dónde crece tú, porque hay diferentes barras. De repente hay unas barras que, por ejemplo, acá... No, es una maleza, se acuestiona un bosque, ¿no? Crece para todos lados, una locura. Por eso lo ideal es también primero rebajar y después empezar a afeitar, pero siempre es hacia dónde crece el dedo. Ah, yo pensé que era el sentido contrario. No, porque así, mira, imagínate al contrario, puede generar cortes. Y al generar cortes, obviamente, puede generar también que vayan a ingresar microorganismos donde esa piel está, se puede decir, desbalanceada. O sea, eso sí... Dale, Juli. No, entonces el sentido sería hacia dónde va el pelo, no al contrario. Hacia dónde crece, exacto. Exacto. Mira. Imagínense, como lo decía la FIFE, hay un dato free. El hombre dice, afeitar a todos los días son 17.000 afeitadas dentro de su vida. Es muchísimo. Como te sacáis células ahí con la afeitada, hay que cuidarse la piel, claro. Hidratarse, echarse algo después. Y lo ideal es también exfoliar una vez a la semana, esencial en el varón, para ayudar también a remover todas esas células muertas que se acumulan. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Es buenísima. Aparte, los granulos que tiene ese exfoliante, pero muy, muy agradable en la piel. Entonces, para ir resumiendo, los hombres sí o sí deberían tener su propia rutina de belleza con productos adecuados para la piel del hombre, que es distinta a la de la mujer. Así que no le saquen más la crema a la señora, a la polola, a la hermana, lo que sea. Partiendo por ahí. Ahora, resumamos. Resumamos los puntos claves de esto. O sea, lo mínimo que debería tener un hombre, Eva. Y así aprovechamos de regalárselo para el día del papá. Qué buen regalo. Sería un excelente regalo. Una espuma de afeitar, un bálsamo aftershake, un hidratante y un protector solar. Esos son los regalos que no le pueden faltar al radio. Sobre todo el protector solar y sobre todo si es un hombre que le gusta hacer deporte, que le gusta andar al aire libre y sobre todo si queremos evitarle el enriquecimiento también. Ya, Edu. Me encantó. ¿Te quedó claro, güerdito? Estamos listos. Ya le diste el consejo a la PAMEDE. Ya sabe qué regalarle, Edu. ¿Y Edu? ¿Qué hace la barba? ¿Y te hace la barba? ¿Tú te hace la barba o ahora un barbero? Llevo tres meses sin ir al barbero porque está todo cerrado, pero me la trato de mantener ahí lo mejor que puedo. Es la intención. Oye, Jipe. Pero reiteremos el concurso. De todas maneras, mi Juli, porque además de los tres packs que dimos a conocer en el concurso el lunes, hoy tenemos seis packs de Farmacia Cruz Verde para los varones, para el Día del Papá, que ya están en pantalla. Solo tienen que comentar la última publicación de mi Instagram, en donde está esta misma foto. Y la otra semana les vamos a decir quién gana para que celebremos nuestros Farmacias Cruz Verde y estos buenos regalos y productos el Día del Papá. Te pasaste, Eva, querida. Un beso gigante. Afife, nos vemos mañana. Gracias por todo, te queremos. Qué bueno consejo nos diste hoy día. Este aplauso es para ti porque esto fue el cómo de Afife Dogma. Hola Chile y el cómo de Afife Dogma fue presentado por Farmacias Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.